Hola niños, hola niñas, hola mamá, papá y cuidadores, un gusto enorme saludarles una vez más después de tanto tiempo, ya se me hace como un mes o dos meses, pero yo sé que es muy poquito, espero que se encuentren muy bien, disfrutando de la paz y de la tranquilidad y del barullo de la gente y de los carros ahí en casita. Hay que seguir trabajando, hay que seguirnos cuidando con nuestro cubrebocas, gel antibacterial, estornudar en el antebrazo, cambiarnos de ropa cuando lleguemos después de haber trabajado, después de una jornada laboral y pues la recomendación es que ya sabemos, ya llevamos casi año y mucho más de un año, casi dos años, entonces ya saben que es lo que tenemos que hacer para cuidarnos. Bueno, pues les traigo esta composición muy, muy reciente para ustedes, les hice esta canción para una emergencia, cuando tengamos una emergencia, a veces nos pasan situaciones en casita, en la calle, en el trabajo y no sabemos qué hacer, muy, muy fácil. Es decir, tenemos la ayuda de la Cruz Roja, de la Cruz Verde, de las EMES, de la policía, de los bomberos, del Ejército Nacional, entonces, ¿cómo le podemos hacer para contactarlos a ellos con una sola llamada? ¿Saben cómo niños? Marcando este número, 9-1-1, así díganlo mami, papi, cuidadores, no digan el número completo, ok, digan 9-1-1, así nos lo recomendaron protección civil, así nos lo recomendaron que lo dijéramos a nuestros pequeños, para que ellos identifiquen el 9-1-1. No sabemos en qué momento se nos puede presentar una contingencia, ¿de acuerdo? Entonces, preparar a los niños y decirles, dado caso que yo no pueda marcar el teléfono, tú lo puedes marcar desde mi celular, marcando el 9-1-1. Y esto, no lo estoy diciendo nada más porque se me ocurrió. Hace un momentito, yo hice una llamada diciendo quién era yo y que no era una emergencia. ¿Qué hice? Tomé mi celular, marqué el 9-1-1, esperé a que me contestaran y me contestó una señorita muy amable, muy tranquila, me dio mucha paz. Y me dijo, operador 248, ¿cuál es su emergencia? ¿En qué le puedo servir? Y le dije yo, me identifiqué, dije mi nombre es Hugo Lanís y estoy llamando solamente para corroborar de que sí hay esta ayuda que nosotros pensamos que está del otro lado del teléfono. La Cruz Roja, policía, bomberos o cualquier, cualquier otra ayuda que nos puedan brindar. La policía, los bomberos, el ejército, repito, es bien importante conocer este número, niños. 9-1-1, a ver, digan, 9-1-1. Si yo tengo una emergencia y robaron en mi casa, ¿a quién le voy a llamar? ¿Le llamo a la Cruz Roja? ¿Le llamo a los bomberos o le llamo al policía? ¿A quién le llamo? Si robaron mi casa o me asaltaron en la calle. Deseo que a nadie nos pase, ¿verdad? Pero debemos de llamar nosotros a la policía y decir, marcar el 9-1-1 y después decir, hubo un robo en mi casa, ¿quién puede venir? Y le va a decir la señorita, le va a decir, ¿cuál es su emergencia? Es que robaron mi casa. Ah, voy a mandar a la policía, ¿sí? Y que se quema el terreno baldío de enseguida. ¿A quién le voy a llamar? ¿Le voy a llamar al policía, a los bomberos o a la Cruz Roja? Pues si hay fuego, entonces le hablo al bombero porque ellos traen una manguera y traen un traje especial y un casco muy especial y unos guantes. Entonces ellos vienen bien preparados. Pero me falta un auxilio. ¿Quién será? Por ejemplo, también deseo que no ocurra nunca, 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 nunca. Ni con ustedes, ni con nadie, ni conmigo, ¿ok? Chocaron dos carros. Entonces, uno de ellos estaba muy malito dentro del carro y le voy a llamar a los bomberos, al policía o a la Cruz Roja. ¿A quién? Pues a la Cruz Roja, ¿verdad? ¿Y qué número voy a marcar para llamarle a cualquiera de estos tres? El 9-1-1. Así de fácil. Ahora vamos con la canción porque les hice canción también. Ya saben que les doy una explicación pequeñita y después viene la canción. Síganse cuidando mucho y yo voy a hacer todo lo posible para enviar más clasecitas de este tipo que nos pueden ayudar hoy en vacaciones. Y siempre, aunque estemos laburando o en la escuela, siempre es bueno contar con ayuda de bomberos, policía y Cruz Roja, marcando el número 9-1-1. Los veo ahorita. No se vayan. Los números de emergencia debemos de conocer. ¡Cruz Roja, policía, bomberos, todos ellos debes saber! Solamente marca un número, es muy fácil recordar. Es el 9-1-1-1 y la ayuda llegará. Solamente marca un número, es muy fácil recordar. Es el 9-1-1 y la ayuda llegará. ¿Y qué es una emergencia? Es todo aquello que pone en riesgo tu vida. ¿Qué número debes de marcar para una emergencia? El 9-1-1. Recuérdalo. Una emergencia es todo aquello que pone en riesgo tu vida. ¿De acuerdo? ¿Qué número vas a marcar? 9-1-1. Sigan disfrutando de sus vacaciones, niños. Bye, bye.